Travieso, aguerrido y vieja Salope Solo soy travieso y también aguerrido Me gusta gastar y solo lo que es mío Y me lo he ganado por ser decidido Me dicen Playboy Por si algo se les ofrece mi amigo Tengo un negocio que me da pa' todo Y si no les gusta es mi vida y ni modo Las plebes me buscan hasta que me atrapan Y muero por ellas no es una desgracia De todo lo que tengo será que me encantan De ese nacimiento De ese niño las traigo en el alma Se dejan querer, con ellas no puedo No sé qué me han dado, que a todas las quiero Me gusta esta vida y lo que hay de ella Cuento con amigos que en la raya quedan Se mueren por mí, igual yo por ellos Somos un equipo de Paramount puestos Para lo que sea Le pego a la cuspa, levanto y vuelo Ya sabe el equipo que soy el primero Somos muy unidos, cada quien su puesto La lealtad nos une Y yo a todos les doy mi respeto Son gente de huevos, saben que con ellas El Playboy está firme hasta los huesos Como ya les dije, me gusta esta vida Voy a disfrutar en la día con día Porque la huesuda llega y no te avisa Y con ella no hay trato Siempre pa' adelante camina Pero no le temo, lo sabe la clica Que siempre traigo algo para las envidias Con vida a Recia listos pa' tocar Toda la NG presente está El after party ya va a comenzar Saquen la cus que el Playboy Le quiere pegar Le quiere pegar